Aplausos Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, muy buenas noches. Doctora Dina, señorita gobernadora regional de Arequipa, señor alcalde provincial, alcaldes distritales, provinciales, estimados congresistas por la región de Arequipa, estimados ministros de Estado, viceministros, dirigentes, equipo técnico, estimados dirigentes, compañeros de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales populares del país, de esta tierra grande, de esta tierra del MISTI, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Entonces, esta es la décimo séptima, el décimo séptimo encuentro con la población y le ha correspondido a Arequipa llevar a cabo este consejo descentralizado. Nos faltan algunas regiones todavía y desde acá los anuncio que vamos a hacer el cronograma para visitar al resto de las regiones. Y los invito desde acá, así como los hermanos congresistas que asisten a estos eventos y nos hacen ver qué cosa tenemos que hacer, y hay un compromiso mutuo para hacerlo, asistan también el resto de congresistas de las regiones que corresponden. Felicito al equipo técnico, a los ministros y a los alcaldes que vienen de lugares más recónditos de la región. Así como ustedes hacen un esfuerzo para llegar a la capital de su región, señor, allá en mi región, el alcalde de mi distrito también tiene que trasladarse horas para llegar a la sede regional. Y tiene varios centros poblados, centros poblados sin agua, escuelas con una infraestructura totalmente decadente. Sus carreteras Más sirven para motocross que para otra, para otro servicio. Así hemos encontrado el país. Hoy en la mañana hemos respondido de una forma más sana a Arequipa viniendo a un lugar tan hermoso, a Pocoraque. Hemos ido ahí y hemos estado con nuestros hermanos agricultores a poner la primera piedra de esta de este compromiso que tenemos nosotros, esta reserva hídrica, que eso es lo que nos preocupa. Ya habíamos programado con anticipación venir a Arequipa y específicamente a este lugar y durante estos días se nos había notificado que el día de hoy a las nueve de la mañana mi persona tenía que estar en el Congreso de la República, en la Comisión de Fiscalización para responder por los casos de Zarratea. Me viste en la obligación de solicitar a esta comisión para que se posponga y tendré que ir porque cuando uno planifica un trabajo no tenemos y tenemos la gran responsabilidad de cumplir con esa población y cumplir con Arequipa porque ya habíamos agendado estar en esta región para ver los grandes problemas que tiene esta región. Y volviendo de Coporaque, juntamente con nuestro Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, sobrevolamos Arequipa y veíamos cuánto ha crecido esta ciudad, cuántos asentamientos humanos, cuánta población se ha desplazado dejando su tierra, dejando su familia. Hoy están bajo esteras en algunos techitos allá lejos de la sede, lejos del corazón de Arequipa, allá acerca del cerro. Urbanizados, están con su techo, ahí están las familias. ¿Y abandonan su tierra por qué? ¿Abandonan la provincia por qué? Justamente por lo que dicen nuestros alcaldes, porque no hay oportunidades, porque el Estado no llega, porque no llegan los recursos y se tienen que trasladar a buscar mejores condiciones de vida. Esos lugares que en este momento, así como el último rincón de la región de Arequipa, que no tiene agua, también están en esas mismas condiciones acá, en el mismo seno de la misma región de la capital arequipeña. A eso tenemos que apuntar para atender a estos pueblos, porque no puede haber en un país que tiene inmensos recursos y me sorprende, porque tenía otra lectura de los pueblos de Arequipa, más que todo en el interior de algunas provincias y algunos distritos. Hoy, nuestros distritos, nuestros alcaldes nos han dicho mi pueblo está categorizado como un distrito de extrema pobreza. No tiene agua, igual que este asentamiento humano que recién se forja. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo que han dicho las autoridades, lo que han dicho ustedes y lo que acaba de decir nuestro premier. Tener que cohesionar el trabajo en esos tres niveles de gobierno. Es una tarea y una responsabilidad compartida los alcaldes distritales, provinciales, el gobierno regional y el gobierno central. Y, señores ministros, hoy el pueblo nos ha jalado las orejas y creo que hay que entender de que cuando venimos a este trabajo, cuando ellos hablan, tenemos que tomar nota porque no solamente cuando alguien habla le corresponde a un ministro, a un sector. Todos estamos en la obligación de tomar nota porque eso se tiene que ver y hacerle recordar al ministro que corresponde al sector para asumir en un consejo de mis hijos y tomarle nota lo que dice la población. Uno de los temas importantes por la cual se viene bregando y que el día de hoy corresponde al sector de vivienda, construcción y saneamiento los títulos de propiedad. Tenemos que impulsar, darle título de propiedad a esas personas que tienen techo hace tiempo y no solamente a esos domicilios sino también a las instituciones. en el Perú hay colegios que no tienen título de propiedad, hay centros médicos que no tienen título de propiedad, hay otras instituciones que no tienen, eso tenemos que ordenarla. Yo quisiero anunciar, señor alcalde provincial, de que el proyecto de tranvía de Arequipa debo anunciarle que se está disponiendo que se incluya el proyecto en el programa multianual de inversiones 2023-2025 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y para ejecutar esa ejecución va a ser por endeudamiento. El expediente técnico definido, definitivo y la ejecución de la obra oscila a un monto de mil novecientos noventa y cuatro millones de soles, eso para Arequipa. De igual manera yo quisiera saludar desde acá al Congreso de la República que dan una muestra de lo que veníamos pidiéndoles hace mucho tiempo en los consejos de ministros. Este proyecto de ley que acaban de aprobarla para destrabar y una ley que regule la reactivación de las obras públicas paralizadas y otras medidas. Eso es importante para dar y dar los verde a estos proyectos de ley, estas obras al pueblo peruano, empezando por Arequipa. también he escuchado como maestro siendo también una gran responsabilidad a la cual hay que asumirla porque esto no es nuevo, esto es histórico, cuántas luchas le ha costado a los maestros, miles de luchas en las calles diciendo cómo está esa escuela, cómo está el currículo, cómo está la infraestructura, cómo está también la situación laboral de los maestros. Y hay una queja señor ministro de educación, si hay que corregir el PRONIET corrijámonos ya porque eso se ha venido dando a nivel de todos los consejos de ministros porque este órgano paralelo a los gobiernos regionales tenemos que corregirla y desde acá tenemos que hacerla más viable para que nuestros alcaldes ya no estén volviendo dos, tres, cuántas veces tocando la puerta para impulsar o priorizar o en todo caso viabilizar un proyecto. Y en esa misma línea en el marco educativo hemos visto también cómo un sector del magisterio ha venido bregando tiempo por tiempo luchando permanentemente y me refiero a los maestros contratados del Perú y a los auxiliares de educación ciento ochenta y cinco mil maestros contratados en el Perú clamando por un nombramiento pero por lo más inmediato clamando también y eso se ha tenido que ver con el sector y el ministerio de economía y al día de hoy voy a firmar ese decreto supremo en este momento para pagarle su derecho a su bonificación por escolaridad a los maestros contratados y a los auxiliares de educación el señor presidente de la república suscribe el decreto supremo número ciento treinta y dos guión dos mil veintidós guión economía y finanzas que otorga cincuenta y nueve millones de soles para el bono de escolaridad a profesores y auxiliares contratados bajo la ley de reforma magisterial queridos compatriotas creemos importante decirles de que no hay mayor forma de estar convencidos como está la situación de los pueblos si no bajamos a cada uno de los espacios los rincones del país y que se manifiesten cada uno de los compañeros que se manifieste el alcalde estoy seguro que han quedado muchos compatriotas muchos compañeros hermanos dirigentes en el exterior de este de este recinto pero queda acá una responsabilidad así como nos exigen los alcaldes las autoridades los nuestros congresistas también nuestros ministros abrir no solamente las puertas y escucharlas sino también atenderlas y ser sinceros con ellos yo sé que hay muchas demandas y todas no se pueden atender a la vez y el pueblo sabe cuál es nuestra metodología de trabajo hoy visitando a cada una de las regiones y desde Arequipa yo quiero agradecer al pueblo peruano que habiendo asumido esta gran responsabilidad en un marco totalmente democrático respetuoso de la democracia y que nos dan señales y visos de la verdadera democracia así como en el Perú acaba de darse la hermana república de Colombia donde la oposición donde el perdedor acepta inmediatamente ante el aval y ante la decisión mayoritaria de su país esa es la forma de conducirnos democráticamente y en ese marco yo quiero agradecer al pueblo peruano porque en estos dos escenarios a la cual hemos recibido este mandato primero bajo la pandemia y luego en el caso de este problema de este conflicto entre Ucrania y Rusia el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos gracias pueblo peruano por asimilar y por salvar y por ser responsable en este espacio y una vez habiendo hecho efectivo la vacunación teníamos que esforzarnos para que nuestros hijos para que los jóvenes estudiantes para que las escuelas las instituciones educativas tienen que abrirse y recibir a nuestros niños gracias alcaldes gracias gobernador señorita gobernadora gracias pueblo peruano Arequipa porque eso es responsabilidad que nuestros hijos vuelvan a las aulas pero miren en que situaciones han vuelto una autoridad nos decía queremos un psicólogo en cada institución miren como está el problema el problema de salud bucal el problema visual el problema auditivo de nuestros estudiantes y en eso es una deuda que tiene el Estado hace muchísimo con la educación peruana yo invoco a nuestros a nuestros congresistas que lleven ese anhelo que siempre menciono en los consejos descentralizados impulsemos de una vez por todas ya la creación y la aprobación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología e Investigación para que lo que tiene para que nuestra región de Arequipa y el pueblo peruano ya tenga otra mirada y empecemos a industrializar el país otro de los proyectos a la cual en el marco educativo estamos viendo el trabajo para que nuestros hijos tengan el ingreso libre a las universidades y en eso tenemos que seguir impulsando porque quien no quiere tener su hijo que sea profesional y que sea mejor que su padre en ese entender hoy en día estamos ya soltando a través de nuestro ministro de economía eso que dice república peruana para que nuestros alcaldes nuestros gobernadores regionales y con el estrabe de estas obras también empecemos a ejecutar estas obras y hagámoslas bien hagámosla honestamente y hagámoslo con transparencia en este escenario tenemos que voltear la página y que de acá cinco diez quince veinte años ya no se vuelva a repetir la historia del país donde se haya un mundo donde se vea números considerables de alcaldes gobiernos regionales ministros presidentes que después de asumir una responsabilidad encargada por el pueblo su destino tiene que estar detrás de las rejas porque a veces lo que tenemos que hacer es porque no nos acercamos al pueblo y no trabajamos con ellos querido Arequipa queridas autoridades hoy hemos venido a ver acá a la sede hemos venido a su región pero están abiertas las puertas de los ministerios y del palacio de gobierno para seguir trabajando por esta región viva Arequipa vive el Perú muy buenas noches y 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